Música Cultura, producción agrícola y ganadera se puede evidenciar en la vía Aguamote-Socavón de 11 kilómetros de longitud. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas les presenta un reportaje especial de esta carretera perteneciente a la Panamericana E35. La rehabilitación de la carretera Aguamote-Socavón formará parte del anillo vial Aguamote-Sebadas Macas, facilitando la interconectividad de estas zonas. Actualmente se ejecutan trabajos de ampliación, movimientos de tierra a cargo del consorcio vial GS. Más de 90 personas trabajan en este tramo que beneficiará comunidades como Santa Cruz, Mercedes Cadena, Mayorazgo, Santa Rosa de Lima, San Ancahuán, Pucará, hasta llegar al punto denominado Socavón, beneficiando a 50.000 habitantes. Y yo les agradezco infinitamente, en primer lugar, a nuestro gobierno que nos está apoyando. En segundo lugar, estamos rehabilitando esta vía, está magnífica ahora porque antes estaba muy difícil para poder transitar y más que todo los niños que salen a la escuela, tanto para colegio, entonces ha sido un poquito duro para poder transportar. Pero ahora con esta rehabilitación que vamos a tener, tenemos un poquito más acceso para poder transitar lo más rápido que puede. Con la rehabilitación de la carretera Huamote-Socavón, productos como el maíz y las papas, ahora pueden ser comercializados a las grandes ciudades del país. Este es uno de los tantos beneficios que apresa una carretera en óptimas condiciones. Bueno, a nosotros nos beneficia con más facilidad de los vehículos que nos llega al sitio donde estamos. Por ejemplo, de las truchas, tenemos más vehículos que puede llegar a donde está. Y podemos transportar más fácilmente porque antes como no había carretera, bien era de subir a pie y es muy duro. Que mucho mejor que nos sale la carretera, ya que Huamote-Hamacas es muy excelente porque nosotros trabajamos con hortalizas y necesitamos así carro para que nos lleve así al río Bamba, hacia Huamote. Antes era el camino, era terrible porque no querían hacer así carreras, así. Viajar a la provincia de Chimborazo es poder palpar la riqueza cultural y patrimonial. La realidad permite que turistas nacionales y extranjeros conozcan comunidades jamás visitadas. La Día Huamote-Socavón es la muestra clara del apoyo directo del gobierno nacional. Acá la comunidad es más fácil y más cerca la carretera, porque nosotros para salir a cualquier ciudad del Ecuador tenemos casi media hora de caminar a pie. Como hay ahora ya la carretera de la casa que nos vivimos, está muy fácil para ir a cualquier lado. Caicarretera, Trabajo, Rincunchi, Chayarín, Ecuador. Jacu, Huamontimanta, Soca, Boncama, provincia de Chimborazo. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos patria.